¿Tienes que cuenta la cámara de qué litera te has levantado hoy que no es la tuya? Ojo, ¿eh? Es el cielo. No, no, te lo juro que lo he visto. Ojo, el yaoi. Pero lo hice ayer delante de todo el mundo, me levanté y me fui a dormir. El día que decía es esta mañana. Stark lo confirma. Yo me levanté ayer. La cámara de Map no ha dormido nadie. ¡Oh! Yo me he despertado y lo veo bajando de aquí a cama que a dormir en otra cama. No voy a decir de quién. ¿Con quién has dormido, tío? Sí, has dormido mal. No lo voy a decir. Ya se dirá en su momento. No has dormido en tu cama y yo cuando estaba creo que sí que te he visto dormir en tu cama. Me la apunto para Refs, sabes que a mí le gustan estas cosas. Yo ya lo sé. Si me levanté en medio de todo el mundo y me fue a dormir ahí… Se aceptan porras. No sé, Tepo. Vale, ya, ya. Tú tampoco estás pa' hablar. No quiero hablar de esto. No, o sea… Yo he dormido muy bien en mi cama. No, tonto. Tío, pues yo no me he enterado, bro. No, que yo tampoco. A ver. ¿Has adorado muy poco o no sé? Yo soy una persona cariño, o sea, ya está. No tenéis que saber nada más. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!